bueno os voy a explicar una cosa que me estoy dando cuenta ahora mismo hay ocurriendo todo así en una cosa detrás de otra para llegar a esta conclusión y digo me cago en los muertos pues veremos a veces va a ser cierto mira vicente vicente fuente este era vicente fuente creo que que se llamaba así ha cogido y ha hecho un vídeo explicando diciendo que había descubierto que era lo de la respuesta esta de la cara esa de que enviaron la el mensaje que enviaron hacia el espacio diciendo que éramos como éramos los humanos esto aquello lo otro bueno total que hubo una respuesta en 2011 creo recordar aquí lo dice que tengo la memoria ya sabéis pero creo que era en 2011 entonces apareció esa silueta de ahí que era una cara y luego con otro tema igualito igualito a lo que le enviaron desde la tierra enviaron hacia el espacio entonces joan joan piquer es un hombre que se dedica a los temas esto de energía escala no sonidos escalares energía en máquinas escalares todo lo que sea el tema de la energía escala no entonces explica en uno de sus vídeos explica como los círculos de la escocesa son son como dibujo hecho con las tecnologías escalares a ver ya una nota acertó diciendo si ahora todo va a ser hasta que dejar hasta que dejar que yo nunca digo jaj pero bueno los javetan medio desactivado casi todo es energía calada ataque escalares otra tecnología la que utiliza pero bueno si ella dice que que yo digo jaj pues será que yo digo jaj no sé la gente que es más inteligente que uno mismo la gente sabe mejor lo que tú dices que tú mismo no pero bueno total que la tecnología escala y la energía escala en la energía principal esa es la energía principal de todo entonces cuando tú modifica eso puede hacer absolutamente todo todo porque si te fías bien cuando mira las patentes de invisibilidad lleva tecnología escala cuando la de visibilidad de aviones cuando mira lo lo de salvatore pai casi todo no todo lleva tecnología escala necesita espargar pues necesita harta frecuencia necesita entender y todo lleva energía escala escala entonces si este hombre joan piquet explica cómo los círculos de las cosechas son no señales de otra de otra especie sino creado con la tecnología escala como para graduar exactamente como para como entrenamiento se podría decir pero ya de paso lleva otra o otro camino no lo que hacen de los dibujos que es entretenida la gente entonces lo hacen como entrenamiento y imprimen tal cosa lo luego imprime otra cosa es como calibración de lo que es la la tecnología esa los aparatos que utilicen no entonces se supone que los círculos de la cosecha es como si imprimiese pipipipi imprimiese esas cosas bueno vale se doblan la los tallos del maíz del trigo se doblan de tal manera pues joan piquet explica por qué se dobla de esa manera y ahora este hombre vicente coge y explica cómo han utilizado los supuestos extraterrestres han utilizado tecnología bueno han utilizado una técnica de impresión por puntillismo para responder a un mensaje enviando el mismo cuadro con modificaciones que si en el adn que si en el no sé qué que si en la forma y ahora precisamente en la misma imagen que está en la cara de marty la misma imagen que habemos visto todos distorsionadas hace mucho tiempo el mismo cuadro es el mismo cuadro que ha aparecido ahí en los círculos que apareció en los círculos de la cosecha no con la técnica del puntillismo y ahora que tengo la impresora 3 en la empezora la hace una de las cosas de cuando tú coges y vas a imprimir algo vas a hacer un grabado con enlaces utilizando la técnica del puntillismo comprender que utiliza la técnica del puntillismo porque lo puede poner con un puntito lo puede poner con raya lo puede poner pero esa técnica del puntillismo es una de las técnicas que utiliza la máquina y además ahí están las fotos que subí de de la impresión que hizo en la madera que voy a añadirlo aquí mira qué cosa imprimido eso es la madera colega qué guapo se ve y entonces digo me cago en los muertos al final va a ser verdad que eso es hecho por nosotros bueno por lo que manejan los temas estos de las energías escalales la tecnología esa de modificación del clima y demás además también coño yo no sabía eso pero los militares cuando estudian bueno los militares no sé en qué rama será yo creo que será en la de aviación una de las ramas que tienen es centrarse centrarse o sea de los militares ya estudian el tema de centrarse es una de las ramas para sacarse los títulos pues ya cada vez todo va todo va concordando más no cabe va concordando más ahora cogemos los círculos de las cosas de las cosechas aparece estas cinco con el puntillismo la técnica del puntillismo ya no sé cómo serán los otros no pero por ejemplo este en cuestión y ahora precisamente con el mismo a ver como si fuese un primitivo sabéis y aquí esto me lleva a otro pensamiento porque yo soy del tema ver entonces los payos eran lo más parecido a un primitivo de lo que nosotros conocemos que no han ido metiendo la cabeza desde hace siete siglos sabéis la misma cara más o menos tenían una casi muy vasta muy bueno yo no lo he visto no pero según explica le hace y cuando tú miras esto dice me cago en la hostia porque no hace que parece esto un payo los ojos debería de ser asignados pero bueno ahí quién sabe lo mismo puede ser que estén los ojo asignados no lo sé lo mismo estoy diciendo demasiadas tonterías no pero como como posibilidad puede ocurrir a ver vamos a verlo aquí es que utiliza eso último que se hace con enlace veis esta es la que recibimos como supuesta respuesta y esta es la que enviaron desde la tierra entonces no puede ser que los mismos que enviaron esto hicieron otra como diciendo que no habían respondido y mantener un poco al personaje y mareándose la cabeza no sé porque si se supone que yo creo que hay vida extraterrestre eso está marcado está marcado no va a matar nosotros solos pero que interfieran con nosotros así directamente pues ya no lo sé yo porque también escucha uno tantas veces de tantas cosas como explicando que lo del libre albedrío que nadie puede intervenir aquí luego en el tema de en el tema vele es algoico también puso una de las normas que puso en la que ninguna especie ni humana ni extraterrestre humana de otros planetas que no sea de la tierra porque se supone que hay en otros planetas ni humana ni extraterrestre podía interferir en el universo que era la tierra no pues entonces dice uno me cago la otra vez y puede ser que esta gente sea tan mentiroso que se inventan su propia respuesta hola a todos y bienvenidos a la ciencia del éter esta vez vamos a hablar de una investigación de constantine mail en su uno de sus últimos libros denominado la guerra de las ondas escalares donde en otro vídeo ya hablé por ejemplo del interferómetro de terna pues bien hoy vamos a ver otra de las aplicaciones de este interferómetro y es lo que es el calibraje o la huella que deja este tipo de armamento escalar en forma de figuras geométricas o por ejemplo en el círculo de las cosechas el círculo del fenómeno del círculo de las cosechas ya lleva unos cuantos años aunque el auge fue en los años 90 pero antiguamente ya había algún caso suelto en otras partes geográficas que no era inglaterra bien el fenómeno este de los círculos de las figuras geométricas según la investigación de él corresponde a la calibración de ese tipo de armamento es una forma de calibrar y ver la pericia del operador o el manipulador de este interferómetro que tiene a para sacarle su máximo partido al principio eran figuras geométricas muy básicas como círculos o una serie de círculos pero sin nada más y con el tiempo fueron ampliando la pericia y aparecieron figuras geométricas más complejas más más bonitas más atractivas creando como un fenómeno turístico para irnos a ver este este fenómeno siempre va seguido de una especie como de luces nocturnas y también de una carga energética muy muy fuerte cómo se harían estos círculos de las cosechas según la investigación de ley cuando el cereal está maduro es la mejor época del año para poder hacer este tipo de figuras porque es mucho más más flexible y más fácil de manipular por ejemplo hay una fuerte carga eléctrica que se genera encima del cereal y eso hace que aplasta lo que es el cereal contra el suelo generando una carga estática muy fuerte y una de las cosas que se ha observado cuando al día siguiente van los observadores o turistas o simplemente el dueño de las tierras a ver qué ha pasado ahí se ha dado cuenta de que toda esa zona donde se encuentran esos círculos hay una carga estática muy fuerte esta carga estática es la huella que deja el fenómeno del armamento escalar porque tener en cuenta de que la carga estática la energía estática está vinculada a la energía escalar prácticamente prácticamente lo mismo como el tiempo de la cosecha de esos cereales es muy muy corto o sea la época propicia que está que está maduro para hacer ese tipo de figuras el tiempo que se necesita no es no es muy largo también experimentan o prueban en otras partes del mundo ya sea en rusia canadá eeuu suecia hay diferentes partes del mundo donde se ha absorbado este este fenómeno en distintas épocas del año donde precisamente el cereal ahí está maduro y pueden hacer ese tipo de pruebas y ustedes dirán bueno y por qué porque lo hacen qué función tiene el hecho de hacer una figura geométrica bueno principalmente es como una forma de demostrar al supuesto enemigo que pueda ver que tiene la capacidad y el armamento para poderlo manipular y de paso también crear que el fenómeno ovni crearlo como una como un escudo o como una columna de humo para disimular este tipo de batallas entre países de armamento escalar y se lo atribuyen popularmente a fenómenos ovnis cuando no tiene nada que ver y el fenómeno ovni les viene muy bien para ocultar este tipo de guerra oculta entre diferentes países que tienen este tipo de armamento qué guapo todavía no lo he graduado de esto